El 44% de chilenos se declara abiertamente pro-Pinochet. En 1999, el candidato de la coalición de derecha, Joaquín Lavín, quien en 1988 llama a los chilenos a votar por Augusto Pinochet, obtiene un 47% de los votos. Por un pueblo feliz. Es por eso que la historia ha puesto sobre nosotros una gran responsabilidad. Hoy siento la fuerza de encarnar la esperanza, los sueños, los anhelos de cambio, de millones de chilenos, especialmente de los más pobres. Ese es nuestro sueño. Soñar con un mundo mejor. Con fe lo imposible alcanzar. Amigas, amigos. Estoy seguro que el 12 de diciembre nuestro sueño se hará realidad. ¡Viva Chile! ¡Viva el cambio! Chile necesita un cambio. Que podamos juntos construir. Te quiero. Te quiero. Te quiero a ti. Chile necesita un cambio. Que podamos juntos construir. Joaquín Lavín. ¡Viva el cambio! ¡Vamos a ganar! En tanto, la salud del general fue empeorando con el paso de los meses. A pedido del gobierno chileno, se le realizaron más exámenes que revelaron su delicada condición. Los resultados se mantuvieron en secreto, pero poco después, Stroh declaró que la extradición no era posible. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Demos gracias a Dios y a la fuerza que ha tenido nuestro soldado, nuestro comandante en jefe, nuestro presidente de la república. Tenemos que dar gracias a Dios en primer lugar, a todos los chilenos y que esto nos permita realmente unirnos y esperar. Y una vez que traspasa la cordillera de Chile, él se encuentra nuevamente en su casa. Muchas gracias. Después de 503 días de detención, en marzo de 2000, Augusto Pinochet volvió a Chile en medio de la expectación de todo el país. Antonio Salgado, quien lo acompañó prácticamente, se pone de pie para saludar al Teniente General Ricardo de Zurieta, el comandante en jefe del ejército, aplausos entre la comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Él ha hecho, sí, perdón Antonio, él ha hecho un esfuerzo particular por mantener a su hija, Jacqueline, lo saluda ahí. Muy, muy, muy emocionada. Bueno, siempre han comentado, Pilar, que ella es una de las personas que tiene una cercanía emotiva más alta con el general Pinochet. De alguna forma se ve reflejada en los abrazos que está recibiendo en este momento. Reiteremos, el grupo 10 de la FAC, la gran manda del ejército que está recibiendo en este momento al Pinochet Pilar. Sí, comentaba que él ha hecho un esfuerzo por, por lo menos esta primera parte, los saludos, hacerlos de pie, es decir, no utilizar la silla de ruedas. No sabemos si el resto de la ceremonia o la breve ceremonia va a permanecer en pie, pero se le ve con dificultades naturalmente físicas, pero aparentemente su estado anímico alcanza como para mantenerse de pie en estos momentos. Bueno, y mientras tanto conseguiremos de que... Bueno, y ahí vemos cómo el general Pinochet está saludando a las personas que se han reunido en este lugar. Ha hecho un esfuerzo, como lo decíamos, para participar, se le ve obviamente muy contento, ha hecho un esfuerzo. En este momento camina apoyado del brazo derecho del general Surieta y se está dirigiendo al sector donde se ubica el helicóptero Puma. Uno presume en definitiva que se dirige precisamente a lo que será el término de esta ceremonia, se dirige para abordar este helicóptero Puma del ejército. Pero ya en el helicóptero se encuentra, ya en el helicóptero lo pudimos observar brevemente. Son 50 metros más o menos, Antonio, que tendrá que avanzar a pie el general Pinochet. Lo hace en forma lenta, pero podríamos decir que en forma lenta, pero bastante segura, pese a todo. Así es, así es, Emilio, en compañía del general Surieta en este momento. La llegada no estaría exenta de polémica, pues esta imagen dio la vuelta al mundo. Uno ya está contento, tengo a mi padre, lo voy a abrazar, conversar con él. Mi padre está muy cansado, el viaje ha sido largo, hizo un esfuerzo enorme, se paró y caminó, y eso es un tremendo esfuerzo. Pero dice que recibió una ola de energía que realmente el hecho de pisar suelo chileno le da una segunda vida. Para mí fue una sorpresa, porque la verdad es que no estaba muy en condiciones de pararse. Pero hizo un esfuerzo grande y nunca nos dijo nada y se paró. ...los edificios cercanos. Con el paso de las horas, la expectación aumentaba, sobre todo de partidarios del general Pinochet, que se congregaron cerca del reciente asistencial. Pasadas las once de la mañana, por entre la bruma y el smog, aparecieron los helicópteros que volaban desde el aeropuerto internacional de Santiago hasta el hospital militar. Todo el resto de las naves tenían prohibición de sobrevolar la capital. Luego de varias pasadas por el sector y en medio de la euforia de sus partidarios, el helicóptero Puma, que trasladaba al general Pinochet, comenzó a posarse en el helicuerto. Con las aspas ya detenidas, el excomandante en jefe del ejército salió de la nave. Con muchas dificultades, pudo bajar las escalinatas y luego subirse a una silla de ruedas. Un Pinochet sonriente y tranquilo saludó a las personas que se encontraban en los edificios cercanos. No se ha desarrollado con absoluta calma y normalidad. Ustedes pueden ver en la audición de la pantalla, como la gente está entonando el himno nacional. Y va a ser... Ahora que usted está saludando con su joven, la señora doctor, y en silla de ruedas, está al lado hasta el interior de este centro asistencial. Así se mantuvo relativamente fuera de la vida pública. El país, ya en el gobierno de Ricardo Lagos, comenzaría a salir de una compleja situación económica. Para la opinión pública, a pesar de la cantidad de militares procesados y condenados, Augusto Pinochet comenzaba a transformarse sólo en un recuerdo. Y la salud de Augusto Pinochet siguió empeorando hasta que el sábado 18 de diciembre de 2004, ingresó de urgencia al hospital militar, tras haber sufrido un accidente vascular que lo tuvo al borde de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!